Mi hermana me regaló un perrito y de nombre le voy a poner Pipo. A mí me gusta jugar con él en el jardín. Me gusta jugar con él, pero siempre, siempre, siempre. También le he hecho un dibujo y al perrito le gusta mucho. Pero la verdad, quisiera tener un perrito de verdad. Para quererlo mucho y darle mucho amor. Mi madre a la tarde se fue a trabajar. Le encontró un perro abandonado. Lo recogió y lo trajo a casa. Pipo y Rita y yo somos los mejores amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!